Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu canal. Yo soy Israel Moreno, fanático de las fragancias. Y si es la primera vez que me visitas, bueno, pues déjame decirte que en este canal encontrarás reseñas de perfumes, los últimos lanzamientos e información muy valiosa acerca del mundo de la perfumería. Así es de que si estos temas te apasionan, bueno, pues te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que nunca te falte cada nuevo video que traigo para ti. Y como ya lo había anunciado, hoy es domingo y hoy toca el recuento de las fragancias que he utilizado desde lunes hasta hoy. Así es de que sin más, vamos directo. El lunes 30 de marzo comenzamos la semana con Bucephalus 9 de Armaf. Esta fragancia... ¡Wow! Me gusta mucho, tiene una similitud, pero que se acerca bastante a Savage en su versión Eau de Toilette de Dior. No son exactamente iguales. Esta fragancia es dulce, Savage no, pero no deja de recordarte ese aroma de Savage. Es como un Savage dulzón. Si tienes Savage y te gustaría algo similar, pero como que más para las noches y el invierno, esta es una fragancia ideal. Aquí dentro de sus componentes tenemos bergamota, tenemos mandarina, tenemos violeta, tenemos pimienta, tenemos sándalo, haba tonka, en ninguna parte menciona ambroxan. Sin embargo, el aroma se asemeja bastante. Es una buena opción para las noches, para las citas. Muy rica esta fragancia. El único pero que le pongo es que aquí Bucephalus lo anuncia como una concentración Eau de Parfum. Sin embargo, su duración es promedio. Anda entre las 6 horas, así con mucho trabajo rascando las 7 horas. Eso fue lo que no me gustó. Otra cosa que no me gustó es en el aspecto físico y en el tanto de la fragancia. El spray es muy corriente, por no decirlo de otra manera. El spray es muy feo, esto tampoco me gustó. Pero bueno, el aroma la verdad es que es muy rico, se disfruta bastante. Y ya lo dije, si te gusta Savage, esta es una muy buena opción. El martes 31 de marzo utilizamos Vibran Leather Oud, esta fragancia de la casa de Zara. La verdad es que me gusta bastante. Aquí dentro de sus notas encontramos limón, incienso, oud y maderas. Es un olor al principio cuando sale cítrico. Si conoces Vibran Leather de Zara, se parecen un poco a la salida, pero luego llega este aroma maderoso. Es como un Vibran Leather con mucha madera. Sin embargo, no creo, o al menos si es que tiene oud o es muy sintético, que es lo más probable. Y aunque es sintético, es muy ligero. Realmente no siento oud como tal. Lo que sí siento son maderas. Madera sí la siento. Con un toque de cuero y limón. La verdad es que es una fragancia muy rica para el verano también, aunque la siento más bien para verano nocturno. Aunque no tanto para invierno, ya que la madera que contiene, aunque está muy pronunciada, tampoco es tan densa. Es una madera ligera. Muy buena fragancia. Su duración, lo que más me gustó, por arriba de Vibran Leather, 6-7 horas. Muy buena duración. La verdad es que me gustó bastante. Vibran Leather Oud. Recuerda seguir las recomendaciones de sanidad de tu país. Lávate bien las manos. Cuídate mucho. Cuida a tu familia. Para el miércoles 1 de abril, utilicé de Isimiyaki Le Odyssey Pour Homme. Esta fragancia, la verdad es que me encanta. Pero siento que es de esas fragancias que o las amas o las odias. Aquí tenemos... Tenemos hierbas, tenemos cilantro, tenemos hierbabuena, tenemos bergamota, tenemos algunas flores y tenemos una base de vetiver y cedro. Para mí es un acuático herbal maderoso. Totalmente exquisito. Ya todo un clásico esta fragancia. Realmente para el verano es algo que te envuelve con esos cítricos fabulosos. Aparte, déjame decirte algo. Esto le encanta a las chicas. Si quieres algo para el verano, para salir con tu chica, esta fragancia es ideal. Ya todo un clásico. Algunos han comentado en algunos foros que está masificada. Yo no lo creo realmente en tantos años que tiene en el mercado. Solamente le ha olido una vez en una persona en esta ciudad, Ciudad de México. Entonces, desde mi perspectiva, no siento que sea una fragancia masificada. Realmente te la recomiendo. Su duración es promedio 6-7 horas. Sin embargo, es exquisita. Exquisita. Para el jueves 2 de abril utilicé un Dicant que el buen amigo Omar Vaqueiro me lo mandó. Ya casi me lo termino, de hecho. Es Mandorlo de Sicilia de Acqua di Parma. Una fragancia que realmente me sorprendió. Porque al pertenecer a la colección Mediterráneo, yo pensaba que iba a ser una fragancia fresca, fresca. Para el calor, pero realmente no considero que sea tanto para el calor. Porque es una fragancia dulce. Aquí tenemos anís, tenemos vainilla, tenemos también vetiver, tenemos cedro, pero durazno. También tenemos durazno. Pero su aroma es un aroma delicado. Es un anís dulce, muy rico. No menciona que tenga menta, pero yo lo siento algo mentolado. Su salida es como si estuvieras oliendo una nieve de limón con anís cremoso. Es un dulce muy rico. Ya rayándolo gourmand. Yo no la recomendaría tanto para cuando hace mucho calor. Quizá en lugares calientes, húmedos por la noche, pero no en el día. Una fragancia realmente deliciosa. Lo que más me sorprendió de esta fragancia de Acqua di Parma fue su duración. Me duró 7, 8 horas, quizá un poco más. Eso fue lo que más me sorprendió. Yo honestamente pensé que la iba a tener que reaplicar, pero no fue así. Con una sola aplica. Bueno, no una atomizada. Realmente me puse como 5, 5 sprays más o menos. Me duraron más de 8 horas. Y la verdad pensé que tenía que reaplicar, pero no. Fue suficiente para todo el día. Una fragancia que realmente vale la pena. Ojalá en un futuro pueda comprar la botella. Mandorlo de Sicilia. Para el jueves 3 de abril ya saqué yo mis decants. Y aquí tenemos Reflection Man de Amoash. Reflection Man es una fragancia que debo de confesar que fue el primer floral al que me enfrenté. Al principio tenía yo así como que el prejuicio de usar un floral como hombre. Pero este fue el primer floral. Y no hombre, para mí fue una cosa sorprendente y sumamente deliciosa. Aquí lo que tenemos en la salida, tenemos Romero. Y tenemos flores como el Yasmín, el Yilang Yilang. Tenemos también Neroli. Sobre una base de mis 3 ingredientes. Más bien 4 ingredientes favoritos para fragancias masculinas. Tenemos Betiber, tenemos Sandalo, tenemos Patchouli y tenemos Cedro. O sea, tenemos flores sobre una base de madera. ¿Qué es a lo que huele esta fragancia? Flores con madera. Una fragancia realmente exquisita, deliciosa. Si tienes el dinero y la oportunidad de adquirirla, realmente te la recomiendo. No es una fragancia barata, pero vale cada centavo. Duración. Aquí tenemos una duración excepcional de Amoash. Arriba de las 12 horas. Esto es pura calidad. Es sumamente versátil. La puedes utilizar para cualquier clima, en cualquier ocasión, para salir con tu chica, para el trabajo. Es una fragancia camaleónica. Te sirve para todo. Realmente te recomiendo Reflection Man de Amoash. No olvides dejarme un comentario para saber qué fragancias estás usando tú durante esta cuarentena. Recuerda que es importante seguirlas utilizando. Mantener una buena actitud y un buen humor. Las fragancias son una ayuda para que nos mantengamos positivos. Y ayer, sábado 4 de abril, pues pasando del nicho súper caro, nos vamos a lo más económico, que es Nautica Classic. Esta fragancia es una fragancia que a mí me encanta. Tenemos cítricos, tenemos flores como violeta, como geranio, sobre una base de maderas, cedro, vetiver. Una fragancia súper fresca. A mí me gusta mucho porque me hace sentir como si estuviera en la playa, como si estuviera en un lugar caluroso, pero a la vez en una sombra así súper fresca. Sintiendo la brisa del mar. Es una fragancia realmente deliciosa. ¿Qué es lo que no me gusta de esta fragancia? Esa es su duración. Honestamente, casi no la utilizo, no porque no me guste, porque sí me gusta mucho el aroma. Lo que no me gusta es eso, la duración. Y sé que si salgo en una jornada de 8 horas, esto no me va a durar. De hecho, ayer que la utilicé, la reapliqué dos veces. O sea, me la puse tres veces en total durante todo el día. Su duración anda por ahí de las 3 o 4 horas. Muy baja. Y ese es el único pero que le pongo. Pero de ahí en fuera el aroma realmente se disfruta. Y ahorita para la cuarentena y estar en casa resultó perfecta. Nautica Classic. Y hoy domingo 5 de abril estoy utilizando Lead Jazz de Yves Saint Laurent. Una fragancia totalmente deliciosa, exquisita. Ahora, desgraciadamente esta fragancia ya está descontinuada y no es fácil conseguirla, pero es una verdadera lástima. Aquí tenemos en su salida toronja, menta, limón. Tenemos un corazón de semillas de cilantro, vainilla y cedro. Si a ti te gusta la menta, esta fragancia es la ideal. Ojalá la puedas encontrar porque realmente vale la pena. A pesar de que tiene todos estos componentes, lo que más se destaca aquí es la menta. La menta se mantiene durante toda su vida dándole una frescura deliciosa. Con un toque de vainilla semi dulce. No es dulce dulce, es un dulce muy sutil. Con el cedro, con la madera ahí soportando todo. Muy masculina, muy fresca y realmente no sé por qué la descontinuaron. Esta es mi fragancia de hoy. Duración, aquí estamos hablando de una duración promedio 6-7 horas, totalmente aceptable. ¿Para qué ocasiones? Ya lo dije, para el verano, para el calor. Fragancia firma durante todo el día de calor. Ya para la noche sí te aconsejaría algo más. Pero lo que es para el día, totalmente excelente. Para la playa, para la alberca, muy buena opción. Y si quieres saber qué fragancias puedes utilizar en este calor, aquí te dejo el video. Cuídate mucho, lávate bien las manos y música.